Voy a ocasionar un video rápido de como conseguir el mayor porcentaje de oro en cada partida de mazmorra Como pueden ver en este momento tengo lo que viene siendo 89% más por cada vez que la termino Y para esto tenemos que considerar las siguientes cosas Vamos a entrar, vamos a buscar a los personajes Hay 3 cosas que son importantes para poder lograr esto La primera es que los 3 personajes de arriba tienen que tener este set Lo que hace este set es que aumenten 12.6% la posibilidad de obtención de oro Y en total si sumas los 3 pues tenemos 37.80 Ahora existe una carta de opción que nada más obtuvo en navidad En este caso solamente se puede obtener en ese evento Y lo que hace esta carta es que aumenten 7% lo que viene siendo el oro también Pero como les comento es una carta que si no la tienen pues si va a bajar su ingesta de oro Y por último vamos a ver lo que puede afectar para eso Nos vemos aquí donde dice vínculos Y donde ponemos vínculos de luchador Podemos ver que cada uno de ellos al estar conectado con el otro Le obtiene un 15% extra Como pueden ver si sumamos los 3 pues aumentaríamos en un 45% Y de esta manera podríamos obtener un 45% de lo que viene siendo de la conexión entre ellos 15-15-15 Un 37.8% con los 3 sets de cada uno Que aclarando el set yo los tengo a nivel 10 El máximo nivel Pero es irrelevante los puedes tener en el nivel más bajo Y sigues obteniendo lo que necesitas El bonus que te interesa es este Que es la combinación de las 3 Y por último le sumaríamos el 7% para llegar al 89% extra de oro en cada una Ahora Como pequeños datos extras Los personajes de aquí abajo O los vínculos No es relevante que los tengan subidos O que tengan algún set Los puedes tener sin nada Y no pasa absolutamente nada No sirve de nada que le pongas a uno de abajo El set de oro porque no te da beneficio Ahora el set de oro solo se puede obtener invocando cartas de batalla Y como un extra si alguien no tiene todos los personajes Por ejemplo Pues papá noel o choi de navidad Que fueron de eventos navideños Existen otras variables que si te pasa aquí donde dice vínculo de luchador Puedes buscar otras opciones del personaje para ver su vínculo Vamos a darse un ejemplo Vamos a poner king aquí Y nos vamos a ir donde dice perfil Relación Y te puedes dar cuenta que existe el primero Que es el del 15% Y luego va a haber otra king de otro año Que va a tener también esa opción Entonces lo que vienen siendo los rovers y los kings Son los mejores para poder aumentar el oro En caso de que no tuvieses todos los personajes que te mencioné ahorita Y ya con eso sería la mejor forma de conseguir todo esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!